Ahora sí, entramos en la segunda parte del programa, lo hacemos recibiendo a nuestro siguiente invitado. Hemos querido esta noche conocer de cerca al Instituto Valenciano de Egiptología, un país que, como saben, ha acaparado la actualidad internacional en las últimas semanas, es el fin de la era Mubarak y esta noche lo vamos a analizar con nuestro invitado. Está con nosotros el vicepresidente del Instituto Don Vicente García Fons. Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a Plaza Redonda. Muchas gracias. Hablamos de una institución creada en el año 2003 que se crea un poco movida por personas que aman y están apasionadas por el mundo de la civilización del antiguo Egipto, ¿no? Correcto, sí, efectivamente, nace en 2003, en febrero, y aglutina a una gran cantidad de personas, algunos que son profesionales de la egiptología, otros que son aficionados y otros que son apasionados. Entonces lo que queremos es difundir este tipo de temas y hay dos grandes partes. Una parte que va a ser de tipo de enseñanza, donde se van a dar aspectos lingüísticos, traducción de jeroglíficos y luego también una parte cultural, que es fundamentalmente a través de conferencias, de congresos, incluso de jornadas. Y aprovecho en este momento para comentar que en el mes de abril vamos a tener las terceras jornadas del Instituto Valenciano, que van a tratar del primer periodo intermedio. Un periodo muy, muy interesante dentro de la historia del antiguo Egipto. ¿Qué aceptación ha tenido nuestra ciudad, el mundo del Egipto y todo lo que hay detrás? Egipto es un país apasionante y sobre todo también su civilización. Ha acaparado una buena parte, lo que pasa es que se necesita aún una mayor difusión, eso es cierto. Somos más de un centenar de socios y que estamos intentando de alguna manera intentar conocer o intentar difundir aún mucho más. Pero sí, la verdad es que Egipto o el antiguo Egipto está de moda, siempre lo ha estado, ya lleva 150 años de moda. Afortunadamente, se realizan también muchos viajes culturales desde el Instituto Valenciano de Egipto para conocer toda la cultura, los monumentos. Correcto, y sobre todo también ver todo lo que está expuesto alrededor del mundo. Tuvimos un viaje en el año 2009, hicimos un viaje a Egipto de 15 días, un viaje un poco especial, era un viaje diseñado ya por el propio instituto y la verdad es que no es un viaje que se pueda encontrar en cualquier agencia de viajes. Y luego también hemos estado en uno de los museos más importantes fuera de Egipto, que es el Museo de Turín, en Italia. Sí, es decir, hacemos viajes muy, muy, muy interesantes. Siempre relacionados con la cultura y la civilización del antiguo Egipto. Por supuesto. Vicente, ¿cuál es el papel realmente de los egiptólogos? El papel de los egiptólogos, bueno, esto es una disciplina ya que tiene más de un centenar de años. Y el papel es fundamentalmente descubrir de las entrañas de la tierra todo ese legado gigantesco que nos dejó esa civilización. Y la verdad es que la egiptología española pues ha tenido también un papel, quizás no muy importante desde hace tiempo, pero quizás en los últimos años tenemos grandes egiptólogos, hay grandes organizaciones arqueológicas ahora de nuestro país que están trabajando allí. Investigando sobre el tema, claro. Efectivamente, pero por desgracia algunas de ellas han tenido que regresar por los últimos acontecimientos. Vamos con ello, ¿cómo se ha vivido? Me imagino de una forma especial desde el Instituto Valenciano de Egiptología todo lo ocurrido en las últimas semanas en el país, las revueltas, el final de la era Mubarak. Sí, la verdad es que para mí fue dramático cuando mi mujer me comentó que habían entrado en el museo y estaban destrozando algunas cosas. La verdad es que me sentí absolutamente muy, muy, muy apenado. Sí, Egipto era una república presidencialista por un personaje que es Hosni Mubarak, un dictador pro-occidental que llevaba más de 30 años y que, bueno, pues, como saben muy bien, ha habido una serie de problemas en toda la cornisa africana que comienza por Túnez y Egipto pues tenía que, también tenía que pasar por ahí porque además Egipto es un país muy pro-occidental. Los egipcios conocen muy bien a los turistas, tienen 15 millones de turistas al año y la verdad es que en estos países pues la situación tenía que explotar en algún momento determinado. ¿Se ha hecho de una forma civilizada dentro de todas las revueltas? ¿Se podría haber hecho de otra forma? ¿Cuál es la opinión suya al respecto? Sí, se ha hecho de forma civilizada, pero de verdad le voy a contar o a comentar que yo creo que los analistas políticos internacionales y los arabistas en este momento no sabemos hacia dónde va a ir la situación. ¿Por qué? Porque yo creo que la mecha se ha encendido por los estudiantes, gente con nivel cultural. Pensemos que los países árabes pues tienen problemas, problemas importantes. Uno es problemas de falta de democracia, problemas de grandes diferencias económicas, tienen problemas también de nivel cultural, un índice de analfabetos alto y sobre todo, sobre todo, que yo creo lo más importante es el efecto religioso, la situación religiosa, porque muchas veces la religión en el Islam está muy incrustada en la sociedad y cuando hay pensamientos brutalmente diferentes y muy antidemocráticos, pues la situación puede ser complicada. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La puerta se ha abierto a consecuencia de las revueltas por los estudiantes que tienen cierto nivel cultural, pero el problema puede venir si estos grandes pensamientos religiosos, estos grandes partidos que son muy gigantescos, pues pueden tomar partido y entonces, en vez de adelantar, nos retrotraigamos hacia atrás. Y la prueba pues la tiene usted, por ejemplo, en Irak o la tiene usted también en Irán, sobre todo en Irán, imagínese, en el año 79 cae Reza Palevi, pensaba, era un dictador también pro-occidental, estaba muy occidentalizado Irán, pero ¿qué pasó? La revolución de los ayatolas y ahora yo creo que estamos en una situación allí bastante lamentable. Desde el Instituto Valenciano de Egiptología, ¿tienen comunicación directa con el país? ¿En qué momento estamos? ¿Cuál es la situación después de...? Bueno, la situación política, pues... El ejército... Yo no lo conozco mucho, pero querría hablar de la situación arqueológica. Sí, nos hemos puesto en contacto con algunas personas importantes egiptológicas o egiptológicamente hablando, que están trabajando allí y nos han dicho que la situación de momento es... Hay un impas, se cerró el Museo del Cairo, ahora se ha reabierto y ahora pues esperamos que poco a poco pues todos los lugares arqueológicos se vayan... Se vaya recuperando y el turismo vuelva a ser una de las piezas claves. Efectivamente, vuelva, porque yo creo que sería bueno para todos, para los egipcios y sobre todo también para los millones de personas que amamos ese país. Pues es el futuro que esperemos que se produzca en este país que esta noche hemos corrido a conocer desde el punto de vista valenciano, desde el punto de vista del Instituto Valenciano de Egiptología. Por cierto, ¿dónde tienen la sede? Bueno, la sede física, aún no tenemos una sede física, pero sí que nos encontramos en la Real Sociedad de Agricultura y Deportes, donde tenemos ahí nuestra sede provisional en este momento. Importante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por esa labor que llevan a cabo. Muchas gracias a ustedes. Hasta siempre, buenas noches. Gracias. Nos vamos de exposición, nos acompañan hasta el Museo de Etnología. Estos días nos muestran una exposición sobre la trayectoria y la cultura de los gitanos. Romper con la imagen que la mayoría de los europeos tiene sobre los gitanos. Eso es lo que pretende esta exposición, que presenta el Museo Valenciano de Etnología, en colaboración con el Museo de Etnografía de Budapest. Comprende 125 años y muestra una única realidad, la imagen que Europa y los propios gitanos tienen sobre sí mismos. 160 fotografías, una gran cantidad de objetos y audiovisuales.